A veces de pelea, a veces de paseo, creo en lo que creo. Al incapaz le está sonando hebreo, lo cierto es que ese no es problema mío. Lo estoy pensando en alto mientras me lo lío. ¿Qué momento fue en el que dejé de ser un crío? Los bancos de ahí abajo se han quedado vacíos, los colegas de mierda no valen ni un cabreo. Si el barrio se ha quedado bonito no lo veo, con tanto madero suelto todo me resulta feo. Lo estoy pensando en alto mientras meo, podría bendeciros ahora mismo tío. Nací torcido en Madrid como lasquío, con mazo, ah, con un sistema del que no me fío. ¿Qué coño sabe el presidente del hambre o el frío? ¿Qué coño le falta al rey si a mí me falta empleo? La masa idiota, el sentimiento europeo, el estatus social de toda esa mierda me desvío. Su lucha no es la mía, yo no titubeo, hablo claro siempre como el que lanza un desafío. Vuestros principios de mierda no entran en mi queo, iros a tomar por culo, no quiero el trofeo. Al incapaz le está sonando en arameo, si a ti te suena claro hermano coño, díselo. Escoo, lagi, alles— Fucking hoy, fucking hoy, fucking hoy, fucking hoy, fucking hoy, fucking hoy, fucking hoy. ¡Suscríbete al canal!